Nací para adorarte, si yo vivo mil años, mil años podría amarte. Nací para adorarte, si yo vivo mil años, mil años podría amarte. Nací para adorarte, si yo vivo mil años, mil años, mil años, mil años. Desde tu rol, por ejemplo, como actor, decir muchas cosas que a veces la mayoría, en este caso en Perú, decimos, pensamos, pero a veces pues no tenemos ese eco, el escenario te lo permite y Nací para adorarte, será esa oportunidad. Sí, es una obra que ha escrito Mateo Chiarela, que es uno de los hombres importantes de nuestro teatro. Grande, grande, Mateo es un capo. Y lo que dice en la obra creo que refleja un poco lo que estamos pasando hace mucho tiempo acá. Así que eso con canciones muy, muy importantes y emblemáticas de nuestra música peruana. Tiene la zarita, se llama Perú, Mujer Irlandera. Entonces tenemos elementos que enganchen con el público y contándole esta historia creo que... ¿Tu personaje cuál es dentro del musical? El mil caras. ¿Qué es lo que personifica? La corrupción. La corrupción se engendra en este personaje. Perfecto. Entonces va a ser un placer verte y aplaudirte. En el nombre de María, si me da lo original. Ya pronto, ya pronto todo va a cambiar. Estamos viviendo las previas a la función de Nací para Quererte y acá estoy con tres talentosos que se van a presentar para Meche TV. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias Meche TV. Un beso enorme para toda tu audiencia. Te queremos mucho. Gracias por estar aquí en el estreno de Nací para Quererte en el Teatro Municipal. A partir del día de hoy, hasta el 25 de junio en el Municipal y del 29 de junio a la quincena de agosto en el Teatro Segura. Preséntame a tus dos compañeras y bellezas que están ahí junto a ti. Por favor, aquí a mi lado derecho, a la izquierda de ustedes, la voz emblemática del Perú, ¿no? Y los señores Mónica Dueñas del Perú. Muchísimas gracias por esos elogios. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo feliz de estar en esta maravillosa obra. Así que los invitamos. No se pueden perder porque cada momento es importante y cada momento mantienen una vibración, una conexión. Así que todos, todos, vamos full emocionados por ese estreno maravilloso de Nací para Quererte. Un pedacito de alguna cancioncita para que la gente se vaya entusando. Spoilea, spoilea, spoilea un pedacito. En un hombre de Dios comienzo, en un hombre de Dios comienzo, siempre es bueno comenzar, siempre es bueno comenzar. En el nombre de María, en el nombre de María, sin pecado original, sin pecado original. Y aquí a mi izquierda, una actriz extraordinaria, súper jovencita. Nosotros la miramos así con los años que tenemos. Bertita Borges, extraordinaria. ¿Qué tal? Queremos invitarlas. Yo soy Berta Borges, interpreto a Cristina. Y por supuesto están más que invitados al Teatro Municipal. Estamos de jueves a domingo, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Los esperamos. Perfecto. Entonces el público no se puede perder estos palentazos que junto a todo el elenco nos presenta Nací para Quererte. Una invitación final para que vengan a vernos. Bueno, señores y señores, somos parte de Nací para Quererte, el musical. Ella es Berta Borges. Mi nombre es Alfredo Valente Morales. Mónica Lóñez. Los esperamos en el Teatro Municipal. Mónica Lóñez. Hola Mecha TV, ¿cómo están? Soy Sandra Muente y quiero invitarlos a NACI para que un musical maravilloso de preludes y son cultural, estamos en el Teatro Municipal de jueves a domingo, desde el 11, no, desde el 19 de mayo hasta el 25 de junio, no se lo pierdan si yo vivo mil años mil años mil años son diamantes mil años Muchas gracias Mecha TV, qué lindo estar con ustedes, con la gente que te ve, que nos sigue, un abrazo para todos estamos aquí en el Teatro Municipal en NACI para quererte una obra que incentiva el amor y el cuidado por nuestra patria nuestra cultura, nuestra forma de vida muestra lo que tenemos denuncia lo que nos falta pero deja esperanza y sobre todo fomenta el orgullo de haber nacido en esta tierra que tal vez no ha llegado a ser lo que debería pero para eso debemos seguir trabajando las nuevas generaciones el arte nos lo permite jovencitos así como yo, chibolitos por supuesto, el arte nos permite te permite decir denunciar muchas veces las cosas que están mal de broma en broma, de risa en risa pero cala, cala en el público y genera un cambio sí, yo creo que sí el arte es un vehículo magnífico porque no solamente acaricia el alma el arte no solamente besa el espíritu sino que también nos hace pensar nos puede hacer nos puede hacer pensar es un vehículo muy bueno y yo creo que precisamente esta obra cumple ese cometido una invitación entonces del gran Hugo Salazar para que disfrute de este musical amigos y amigos estamos con Así para Quererte el nuevo éxito de Preludo aquí en el Teatro Municipal estamos de jueves a domingo de jueves a sábado ocho de la noche y los domingos más tempranito a las siete para que se gusten temprano y el lunes lleguen bien al trabajo ¿ok? Entradas en Teleticket y en la boletería gracias y estamos aquí con la guapísima y talentosa Cielo Torres que también forma parte de Nací para Quererte Cielo cuéntanos sobre tu personaje en esta obra musical Hola a toda la gente de MSTV estoy feliz de poder estar con ustedes aquí ya a punto de estrenar oficialmente Nací para Quererte el musical mi personaje es Anita y represento a la costa peruana así que vamos a ver un poquito de Landó Tonderito todos estos ritmos que nos gustan mucho vengan a ver Nací para Quererte el musical en el Teatro Municipal porque en verdad se van a emocionar de principio a fin van a reír van a bailar vamos a terminar de pie bailando todos porque esto es una fiesta para todos ustedes gracias Cielo Miguel Álvarez también es parte de Nací para Quererte bienvenido a MSTV muchas gracias feliz de estar con ustedes Mercedes feliz de los amigos de MSTV la otra se pasó con su cola aquerosa en frente no le interesa no importa no se vio bueno les voy a decir que se pasó una meticha gracias por acompañarnos y como lo mencionaste estamos aquí felices en este musical peruano Nací para Quererte que el mismo título lo dice es un privilegio poder cantar canciones peruanas en una historia tan bonita que ha hecho Mateo Chiarela y poder invitar a la gente a que se contagie de ese espíritu peruano cantar canciones que conocen otras que quizá no otras de los abuelos tíos pero esta experiencia está resultando muy muy placentera para nosotros hacerla y compartirla con el público también así que estamos muy felices gracias Miguel muy amable cuídense gracias por estar aquí Nací para Quererte musical estamos aquí con Mecho TV y Carlita cuéntanos sobre tus personajes bueno yo soy Carla González soy parte del ensamble de la obra tengo varios personajes alrededor de la sierra costa y selva porque esta obra engloba a nuestras tres regiones en el Perú y uno de los más con más identificada me siento es con la amiga de Elsa de Milus Eskenasi en el bloque de la selva y justamente esta amiga lucha porque Elsa se dé cuenta de que su novio el Caimán está metido en negocios muy turbios que afectan a la región los invito a ver esta obra porque no solamente se van a divertir van a ver unas coreos alucinantes sino que van a volver a pensar sobre lo que nos une como país sobre cómo hemos ido enfrentando cícnicamente el mismo problema que nos tiene estancados que es la corrupción y cómo en unidad y en fraternidad podemos superar esto que nos aniquila como nación entonces es un musical que te lleva a la risa a la danza y a la reflexión sobre lo hermoso que es ser peruano ser peruano ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video.